¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Internet de las Cosas. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Y aquí en el Parque de las Luces, justo al lado de nuestro canal, comerciantes de la industria del entretenimiento y turismo asistieron a lo que ellos consideran el funeral de sus negocios. Aseguran que las pérdidas que están teniendo con las medidas restrictivas de toque de queda y ley seca después de un encierro largo tienen a varios negocios a punto de la quiebra. La economía de estas industrias ya no aguanta una restricción más. En estos 45 días ya llevamos una ley seca y un toque de queda. Si este fin de semana nos vuelven a cerrar, es la última hora para el sector. Aseguran que se han estigmatizado como único foco de contagio. Ya vemos sectores de la ciudad como el hueco, el metro, en donde hay aglomeraciones todos los días. No se respetan los protocolos. Para muchos, las medidas adoptadas abren la puerta a la ilegalidad. Lamentablemente esto está generando apartamentos que los están alquilando para hacer rumbas. Se está vendiendo mucho licor adulterado, mucho licor de contrabando. Y adicionalmente las familias no se cuidan porque creen que están dentro de personas que no tienen ningún síntoma. Aseguran que actualmente estos gremios tienen 100.000 nuevos desempleados y son 350.000 las personas que dependen de esos ingresos.